Con pequeñas acciones, las y los colaboradores de Claro Nicaragua contribuyen al cuido y preservación del medio ambiente, al sumarse a los reciclatones de desechos tecnológicos, actividad que año con año realiza la empresa líder en telecomunicaciones. En Claro mantenemos nuestro compromiso con el medio ambiente, que es un eje fundamental para esta empresa. Por ello, realizamos estas jornadas de reciclaje dentro de la institución para que los colaboradores sean partícipes y promuevan desde sus hogares la cultura del reciclaje. Esperamos que este reciclatón 2022 sumemos esfuerzos para impulsar el cambio y que juntos salvemos lo bonito. ¡Claro que sí! Esta acción forma parte del programa Salva lo Bonito, que busca regresar vida a la tierra a través de la reforestación, acción posterior a la campaña de reciclaje. Además, con esta iniciativa se promueve el adecuado tratamiento para los residuos tecnológicos, como equipos móviles obsoletos, auriculares, cables dañados, entre otros artículos en desuso, que poseen componentes altamente tóxicos para el ambiente y la salud, entre ellos mercurio, plomo, cromo o arsénico. Gracias a este programa, Claro establece alianza con la Cámara Recicladora de Nicaragua-Carenic, quienes brindan un adecuado tratamiento a los desechos que se recolectan. Cumpliendo con las normas y prácticas amigables al medio ambiente, esta empresa se encarga del acopio, clasificación y capacitación de los desechos para su debida destrucción. Esta empresa se encarga del acopio, clasificación y compactación de los desechos para su debida destrucción. Con los desechos recaudados, Claro realiza jornadas de reforestación y limpieza en reservas naturales de nuestro país, a fin de efectuar un proceso 360 que aporta a la conservación de ambientes saludables y convierte toda la materia muerta en viva. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.